Diecinueve y comenzaba La mota feria me dejaba Billetitos y me gustó Me fajo y me rajo, verga No la pienso mucho, soy feria Y andar perreado no era opción Tropecé las malas mañas Buscando cueros de rana Y yo miraba, mucha gente alivia nada Piensan que es fácil la cosa Y la neta si está cabrón Como no había billetes yo me exigía Sé que a muchos sí les caerá Que vamos avanzando Y aquí no anda el chavalón Y yo aquí no andaba un viejo Y aquí seguimos en el ruedo Y se viene otro bombazo con Oscar Maidón Ahí le va compajo él Los fierros son pa' jalarse Los cuadros son pa' traficarse Mijo, hagas hombre nomás Y por qué tanto dinero Por ello si me rifo el cuero Si no arriesga no ganarás La misma vida te enseña Ahorita ando contando feria La santería Los collares que me cuidan Viviendo la vida recialenta Nunca me gustó Yo miraba Mucha gente alivia nada Piensan que es fácil la cosa Y la neta si está cabrón Bioquis no anda el chavalón